El Centro de Día del Adulto Mayor es un servicio gratuito de la Municipalidad de Linares que atiende a los mayores de la comuna desde 60 años, con dependencia leve y que pertenezcan al 60% más vulnerable. El día es que los adultos mayores logren mantener su funcionalidad y colaborar además para tener un mejor vínculo con la comunidad. Acá se reúnen en talleres y atenciones individuales, donde ellos también van desarrollando su autonomía y su autoconfianza, que eso es lo que se espera. La oficina de día cuenta con profesionales en la atención como kinesiólogos, psicólogos, trabajadores sociales, terapeuta ocupacional y otros. El hecho de que yo venía saliendo de un COVID y tenía muchos dolores de espalda, de columna, entonces me vino muy bien porque caía kinesiólogo y eso me ayudó mucho para recuperarme. Hay un equipo profesional muy bueno, muy humano y eso he podido rescatarlo yo y es fácil llegar a ellos, cuando uno tiene un problema lo conversa y ella te entiende muy bien. Ha servido bastante, me gusta como es y no esperaba tanto, ni siquiera menos. Mucho beneficio porque nos hace recordar cosas que a uno a veces se le olvidan por X motivos, pero con la ayuda de acá nos recordamos muchas cosas hasta de nuestra niñez. La invitación es a incorporarse para obtener los beneficios diseñados para usted. Como oficina de adultos mayores y como municipalidad invitamos a todos los adultos mayores de la comuna, mayores de 60 años, que se acerquen a Chacabuco 467 para que puedan ser evaluados y ellos puedan ser parte del centro de día. Acá van a encontrar un equipo de profesionales dispuestos a trabajar con ellos y van a mantener su funcionalidad durante todo el tiempo. Es importante que tengan claro que están todas las medidas de protección claras para que nos cuidemos y podamos trabajar durante el año 2022 sin mayor problema. Así que los invito a que vengan a inscribirse para que los profesionales los citen para una evaluación. El Centro de Día Adulto Mayor es un servicio de la Municipalidad de Linares con atención gratuita en Chacabuco 467 Linares.